¡Buen día, Rodrigo! ¡Yupi! ¡Hola, pescadores! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están, queridos amigos? Les presento a mi nuevo look. Los saludo desde Quinta Paraíso, un lugar paradisiaco, así como su nombre lo indica. Vamos a llevar a cabo hoy una actividad muy bonita con el Club de Caza y Pesca Piracutú Guazú. Vamos a hacer un campeonato interno en honor y en la memoria de nuestro querido amigo Rafael Quiroga Sinclair. Y así, uno a uno van llegando. ¡Bienvenido, querido Denis! ¡Bien, hermano! ¡Bienvenido, mi hermano! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Hola, joven! ¡Bienvenido! ¿Cómo están, mijita? ¡Bienvenida! ¡Buenas suerte en el campeonato! ¡Buenas suerte en la pesca, jóvenes! ¡Vamos, Leo! ¡Empieza el campeonato oficialmente, jóvenes, hasta las seis de la tarde! ¡Bien, Leo! ¡Buen lance! ¡Buenas suerte, mi hermano! ¡Que saque y que gane! Damos la bienvenida también aquí a Quinta Paraíso, en lugar de este campeonato interno de los Piracutú Guazú, al hermano Anzuelo Ronnie Silva, campeón, subcampeón de tiro deportivo. ¡Qué belleza! ¡Bienvenido aquí con su señora esposa! ¡Un gran logro! ¡Es un privilegio! ¡Es un honor! ¡Una alegría! ¡Una gran alegría para el club, mi hermano! ¡Claro! ¡Así es! ¡Siempre le hemos metido al tiro! ¡Así que! ¡Y otro logro más que tenga en la vida! ¡Qué bueno! ¡Como verán, queridos amigos! ¡No es solo pesca! ¡Esto también es tiro deportivo! ¡Qué belleza! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Suerte en el campeonato! ¡Listo, Belán! ¡Muchas gracias! Bueno, y como les decía, queridos amigos, hoy vamos a llevar a cabo acá en Quinta Paraíso un campeonato interno del Club Piracutú Guazú. Leo, ¿cuáles son? Él es Leo Araníbar, un gran amigo, gran hermano de Anzuelo y miembro importante de nuestro Club de Casa y Pesca. Leo, ¿cuáles son las especificaciones de este campeonato? Hay tres categorías. Mayores que se dividen en dos. Pesca a mayor tamaño, primer premio, segundo premio. Y pieza a variedad, premio a elegir, es un solo premio. Y la tercera categoría, infantil, que hay una gorra de Barshock Pro traída de Estados Unidos para los niños, niñas, que salga campeón, campeona del campeonato. Esos son los premios donados por Tonchi y mi persona. Y esperemos que sea de agrado de todos y que tengamos una linda jornada y buena suerte, amigos. Que así sea, querido Leo. Me olvidaba yo decirle, pues este es un campeonato familiar, queridos amigos. Así que por eso vamos a participar con la familia, porque la familia es lo más importante. Están dispuestas ya las sillas, los puestos de pesca. Está todo listo, ¿ah? ¿Qué me vas a invitar, marito? ¿Ah? Tengo sed, oye. Ah, pero estoy tomando un remedio primero. Están los niños, todas las familias presentes, pero aún faltan por llegar, ¿no? Miren esos motes. Estoy grabando primero, marito. Estoy trabajando primero. Es la responsabilidad. Qué belleza, bien tirado. Está la mesa ya tendida acá. Esperando a que lleguen los demás miembros del club. La familia O'Connor. Ya bien establecida aquí, ¿no? Qué belleza, bonita la sombra. Pues miren esos árboles lindos. Este es un lugar, esto se llama Quinta Paraíso y realmente es un lugar paradisiaco. Ahí la foto, a ver con Leo. Vamos, Leo. Corre video para esa foto, Leo. Belleza, Leo, gracias. Y ahí los pescadores, miren, conozcanlo a estos jóvenes. Ahí está, ¿eh? Son las nuevas generaciones que van a continuar con el oficio. Qué belleza este deporte que es tan noble y tan lindo. Acaba de llegar también el Pira Tonchi. Tonchi, querido, bienvenido, mi hermano. Ah, cómo no, pues. Participa al campeonato, ¿no? Mira, ahorita, hola, señora. ¿Cómo estás? Qué gusto verla, bienvenida, señora. Una hora de chance. ¿Cómo es, verdad? Nos ha dado dos horas de chance. Oye, el sistema veniano ya. Bueno, jóvenes, nos vamos con la primera captura de este campeonato. Vamos, Dennis. Ha sido Dennis O'Connor el de la suerte del primer pique. ¿Viene o no viene? Ahí está Dennis O'Connor con su primera captura. Qué belleza. Ahí está el primer pacusito, jóvenes. Pacuzango, Dennis. Pacuzango, Dennis. Qué belleza. Mirá, hermoso este ejemplar. Miren, queridos amigos, este es el pacu. Qué belleza. Muy bonito, querido Dennis. Felicidades, mi hermano. Ya entra en concurso esa captura. Ya abrimos. Miren, López, a Tonchi. Oye, este Tonchi es una huevada. Qué pacuzango, Dennis. Belleza, mi hermano. Felicidades. Qué belleza. El último de los mohicanos. Tonchi es el paseador oficial de los niños. Ahí van los niños de la familia Campos y de la familia Araníbar. Qué hermosa toma, queridos amigos. Esa canoita, no sé si ustedes se recuerdan. En la película del último de los mohicanos. Qué linda. Linda, linda, linda. Linda imagen. Y obviamente, no podía faltar Fifi. La mascota oficial del club de caza y pesca Piracutú Azul. Vamos, Mario. Lance, lance, lance. Pruebe suerte. Bueno, ¿y cuántas cañas ha traído, pues, Mario? Porque esos están ambiscocos. Tres. Lance, mi hermano. Lance, 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 lance. Vamos, vamos. Va a quedar registrado para las cámaras de selva, río, pesca y aventura extrema. Suerte, querido Mario. Ahí va. Allá en la curva norte, vemos que la esposa de Ronnie ha logrado una captura. Enseguida vamos para allá. Qué buena captura, señora. A ver, ¿dónde está ese pescado? Qué belleza. Enhorabuena. Muchas felicidades, señora. Queridos amigos, esto es selva, río, pesca y aventura extrema. Miren nomás esa captura hermosa. Qué lindo, Pacú. Aproximadamente tiene unos dos kilos, será, pues, ¿no? Qué lindo, señora. Muchas felicidades. Entra a concurso la pieza. Enhorabuena, Ronnie. Belleza, ¿no? Linda, linda captura. Como allá están sacando, ¿dónde van, dirá? Allá. La clásica de los pescadores, queridos amigos. Porque allá donde sacan, todo mundo se va. ¡Suerte! Qué suerte derramada la señora. Miren ese pacuzango que han sacado. Ah, el segundo de la tarde, la misma señora, la esposa de Ronnie Silva. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! ¡Belleza! ¡Entra a concurso! ¡Belleza! Bien tirado. Esa es la forma. A pescar vinimos, jóvenes. Mientras tanto, por este otro lado de acá, ya también probando suerte los demás. Y la carne en el asador. La familia O'Connor. Ahí, jugando una manito de loba. Y miren esta belleza. ¡Cah! Ahí está el pacuzito que sacaron. Aquí es sacar y comer. Ahí están los choris también. Hay una punta de ese, otro choris. Y miren abajito. ¡Cah! Y aventura extrema. Y allá, la caña de Tonchi. Parece que ya enganchó. ¡Vamos, Tonchi! ¡Sáquese pacú! ¡Ablojale un poco al Breno! ¡Ablojale el Breno un poco! No puede sacarla. ¡Vamos, cobre! ¡Viene o no viene! ¡Vamos, Tonchi! ¡Sáquese pacú! ¡Qué belleza! Ahí está, jóvenes. El almuerzo. Linda captura, Tonchi. El almuerzo, el almuerzo. Bien, amor. ¡Qué pescadango pacú hermoso, Tonchi! Linda captura, mi hermano. Entra en concurso. Esto es Selva, Río, Pesca y Aventura Extrema, queridos amigos. Estamos en pleno campeonato interno familiar del Club Piracutú Huazú. En honor y en memoria de nuestro fraterno Rafael Quiroga Sinclair, quien ya partió hacia la eternidad. Una breve pausa en la pesca para la confraternización aquí de todas las familias Piracutú Huazú. Ojalá lo hay que llamarlo. Sushi Beniano. Sushi Beniano. ¡Qué belleza, Marcelita! Bienvenida, Marcelita. Gracias. La esposa de nuestro fraterno Rafa. Aquí, acompañándonos con la cosa de Zafa. Bien. Muy bien. No, no. Bien, bien, bien. Con culpa con culo. Bájete. Sushi Beniano, está bien. Pesca abundante, queridos amigos. Allá la señora, la esposa de Ronnie Silva. Otro pacu. Ya van tres. Señora, definitivamente usted es la de la suerte. Pero qué belleza, qué lindo ejemplar. Miren, queridos amigos. Entra en concurso de este, que está por lo menos en unos tres kilos, y va a pelear con el de Dennis. Parecido están. Lindo, lindo, lindo. Enhorabuena. Vamos, Dennis. Saque. Saque, 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 saque. Ese entra en concurso. O le prestaste la caña al amigo. Ahí viene, ahí viene, jóvenes. Pacusito o carpa. Vamos a ver. Ah, está hermoso, ¿eh? Lindo ejemplar, querido Dennis. Está muy suertudo ahora, Dennis. Cuidado, cuidado que se vaya. Cuidado que se vaya. Se está escapando, se está escapando. Qué belleza. Qué belleza, papá. Vamos, Dennis. Posando aquí para las cámaras de Celua Río. Pesca y aventura extrema. Qué belleza. Felicidades, mi hermano. Entra en concurso. Qué belleza. Vamos a proceder al pesaje de este ejemplar. A ver, ¿cuánto pesa? ¿En cuánto está este hermoso del pacuzango? Este pacocito está con 2,800 kilos. 2,800 kilos. 2,800 kilos. 2,800 gramos. Qué belleza. Entra en concurso. Hasta ahorita, ¿cuál es el peso mayor que se ha obtenido? Hasta ahorita, el más grande que han sacado es de 3,100 kilos. Y se va punteando. Qué belleza. Hermoso, hermoso. Vamos, Dennis. Qué piquezango, oye. Piquezango, che. Ojalá sea de los de 10 kilos, ¿no? ¿Por dónde va? Por allá. Por estar ocupando. Ojalá sea de los de 10 kilos, porque acá en este lugar hay pacuces de 10 kilos. Está grabando, está grabando. Vamos, Leo. Vamos, Dennis. Vamos, Dennis. Qué belleza. Está muy bueno ese ejemplar. Está peleando, ¿no? Está peleando lindo, ¿no? Qué belleza. Vea cómo pelea lindo. Oye, parece que esto es de los de 10 kilos. Ojalá sea de los grandes. Vamos, Dennis. Cierra el campeonato con este ejemplar, queridos amigos. Se ha cumplido la hora. Qué belleza. Grande, grande, cebeche. Grande, 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 grande. No, a ver, dale pita, qué grande. ¿Cómo es grande eso? Muy bueno, muy bueno, lejente. Y aquí también, gírenla. Qué grande ahí. Grandísimo. Bien, grande, bien grande. Bien, grande. Oye, qué belleza. Qué belleza de pacu. Deja cansarlo, nomás. Y con la masa, mi hermano. Con la masa, no. Sí. Trae, yo, trae. Pero, tratá de agarrarlo a pechón, ma. Atá de agarrarlo a pechón, ma. De la canilla, agarrá la canilla, me sale. Que está con canilla, me sale. Cómo pelea, che. Miraste, bicho, oye. Miraste, bicho, oye. Qué pacuzango, queridos amigos. Esto es selva, río, pesca y aventura extrema. Qué buen ejemplar. Lindo ejemplar. Se escapó del anzuelo. Qué belleza. Casi se va, caramba. Felicidades, Denis. Ese pacu gana el campeonato, señores. Como ir arriba, ya está este. No hay cómo discutir este tamaño y este peso. Qué pacu hermoso. Qué belleza. Increíble. Este está por lo menos unos 8 o 10 kilos. Casi. Claro que sí. Qué lindo. A ver, Denis. Bueno, Denis, me lo llevo yo. Bueno, Denis. Sí, sos el ganador del campeonato, mi hermano, con este pacu. Qué belleza, mi hermano. Lo predije, ¿te acordás? Espectacular, sí. Lo llevo yo, cabrón. Bueno, ya después de esta captura procedemos nomás a la premiación y ya. Un poquito. Ya, mi hermanito. Ahí va el bichango directo a la balanza. Qué pacu hermoso. Yo le pongo unos 8. Entre 8 y 10 kilos. Entre 8 y 10 kilos. Este pacu es el ganador del campeonato, queridos amigos. Está vivísimo, pues. Ya, salta, salta. Exactamente 7 kilos. 600. 7, 600, ¿no? Sí. 7, 600. 7 kilos, 600 gramos. Este pacu, queridos amigos. Indiscutiblemente, el ganador es el ganador del campeonato interno familiar de pesca del club Piracutú Guazú. En honor de nuestro querido Rafael Quiroga Sinclair. Concluye el campeonato, jóvenes. Procedemos a la premiación. Rafael Quiroga. En honor a nuestro gran amigo Rafita. Aquí disfrutando con todo. Le agradezco muchísimo, jóvenes. La verdad que ha sido una bonita jornada. Lo bueno es que hemos estado todos, hemos compartido todo. Y bueno, siempre acordado, ¿no? De Rafita, ¿no? Nuestro gran amigo. Que siempre lo vamos a llevar aquí. En el corazón. En el corazón. Así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias, felicidades, querido Ennis. Gracias, gracias. Bien, hermano. Con público aquí, ¿ah? Agarra una fotito que nos lleva con facilita. Ahí está, con la esposa de Rafita. Muchas felicidades a este gran pescador. La mejor manera de honrar a un amigo es seguir pescando. Exactamente. A uno de los que a él le gustaba, ¿no? Exactamente. Y entre la persona que él quería. Beleza, belleza. Ya. Segundo lugar. Nuestra maestra de pesca. ¡Oh, bravo! Se pasó realmente, ¿no? Elija su premio. Señora Tunda. ¿Cuál premio quiere? ¿Cuál quiere? Hay esto, esto y esto. ¡Ja, ja, ja! El... Una pita. El hilo. Felicidades. Un hilo. En buena hora. Muchas felicidades. Bueno, bueno tener este equipo pesquera. Se sacó tres piezas, por si acaso. Qué belleza. El segundo lugar pesó dos ochocientos, ¿no? Dos ochocientos. Dos ochocientos. ¿Tercer lugar? Gracias por hacer. Tercer lugar, Tonchi. Quería su premio. Vamos, Tonchi. ¿Qué? 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 ¿Eso quería? Beleza. ¡Bien, Tonchi! Siempre una buena gola para estos rolazos. Muy bien. Su pacu de uno quinientos. Así que en buena hora. Tercer lugar. Gracias. La verdad que como campeonato de hermandad, hablemoslo así, el que nos una todito en un campo traviesa como es esta laguna, esta pequeña poza, pero que nos ha dado lindas especies, lindos animales. Y la prueba está ahí, que todo el mundo estamos compartiendo. Y por qué no decirlo, pues el Kamba también está aquí, ¿no? Así es, así es. Así es, así es. Así es, sencillo. Así es. Felicidades. Gracias. Gracias a todos. Una buena, Tonchi. Felicidades. Gracias, gracias por hacerme. Gracias a todos. ¿Qué más? Queda esto. Este, que decida Tonchi porque él lo donó. ¿A quién se lo damos? ¿A quién se lo damos? Aquí tenemos a nuestro periodista que es el que difunde, pues. Lo mismo había pensado. O sea, para mí, qué belleza. Felicidades. Amar, huelleta, no saqué nada, pero ahí me gané premio, queridos amigos. Pero qué belleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Qué lindo campeonato. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo campeonato. Lo cerramos entonces, queridos amigos. Felicidades. Nos despedimos. Y un aplauso. Será hasta una nueva entrega aquí en Selva, Río, Pesca y Aventura Extrema.